José Lózano Santiago, el 27 de febrero de 1941, en las ventas de Zamparraya. Muy bien, ¿qué recuerda usted de su abuelo? Mi abuelo lo recuerdo mucho, porque no conocía a mi abuelo, el padre de mi padre no lo conocía, porque ese señor en la guerra, lo metieron por robar caballos, lo metieron en la cárcel, y es cuando yo lo conocía a los 7 años. ¿A su padre o a su abuelo? A mi padre. ¿Y su abuelo qué sabe del abuelo por parte de su padre? Mi abuelo era un funcionario del Estado en 1937, en Palma de Río. Sí, ¿y funcionario del Estado qué se dedicaba allí en Palma de Río? Al ayuntamiento, a firmar los partes, las guías de las bestias, lo que me contaba mi padre, que era un funcionario del ayuntamiento, y él se encargaba de firmar las guías de los caballos de las bestias, cuando había trato, cuando había las cosas de los caballos antiguamente. Del ganado, ¿no? Del ganado. El visto bueno a que estaba... El visto bueno, que si estaba rojo, un mulo rojo, esto, las fechas de los mulos y las razas de las bestias. ¿Los llegó a conocer estos abuelos, los abuelos por parte de su padre? Yo a mi abuelo, a parte de mi padre, a mi abuela sí. ¿A su abuela sí, por parte de su padre? Por parte de mi padre. ¿Y a qué se dedicaba su abuela o qué hacía? Era mujer de parte del norte, de mi abuela del norte, mi abuela del norte que es parte de Trinidad, se llamaba Trinidad, por cierto, Trinidad, y era una gitarra muy casera, era de cortillo, como casera antiguamente le llamaban a la gente de pueblo, porque ellas fueron en Palma de Ríos, en Pensada. ¿Y ahí la conoció usted a su abuela allí en aquel pueblo o ya? No, no, yo la conocí yo aquí en Málaga. Porque ellos se vinieron a Málaga. Es que a Málaga, vivía en Málaga. ¿A dónde se vino su abuela? Yo vivía en Lejío, aquí en Lejío, aquí en Lejío, en Málaga, y ahí en las cuevas, y ahí nos conocimos muy bien, había mucha gente ahí metida en las cuevas. ¿Y su abuela cuando se dedicaba a trabajar en el cortijo, estaba en un cortijo? Sí, en cortijo, en las telas, se dedicaba a vender género, a vender género, a vender telas, y le dedicaba a ella. ¿Y en la vida en el cortijo qué le contó? ¿Le contó algo de cómo era la vida en el cortijo? No, mi padre me contaba que mi abuela era un personaje, un personaje muy famoso allí en el pueblo, se llamaba Don Federico, el manchego, ¿no? Don Federico, el manchego, lo llevaban allí a los gitanos que iban a hacer por las bestias, en Palma de Río, y entonces se llamaban allí, ven, Federico, por favor, firme usted la guía esta de usted el visto bueno. Y él le daba el visto bueno, se venían robados, lo venían robados. En el 37, pues agárrate, lo que había allí. Eso era su agua. Entonces allí, o sea, vivía en Palma de Río, y allí ejercía como... Como el señor del atentamiento que trabajaba... Responsable del estado de las bestias... De la ministra, sí, que trabajaba en todo lo que era un federal. Se llamaba Don Federico Lozada García, porque yo, claro, yo muchas veces, como digo, es cegitano, porque los apellidos de los cegitanos, los Lozadas son un apellido muy especial, donde viene de la mancha, de la mancha, viene de los manchegos. Sí, un apellido manchego. Un apellido manchego, un apellido manchego. Monté de claro que a mí me dicen mucha gente, ¿cómo se llama a tu abuelo? Don Federico Lozada García. Los García es citaro, hay un poco García. ¿Y su abuela cómo se llamaba? Trinidad, no sé, no... No lo recuerdo. Trinidad, mi abuelo sí lo sé. ¿Y su abuela llegó a dedicarse también a negocios de...? A las bestias, no, a la ropa. A la ropa. Ella vendía ropa, a las cortijeras, a la gente del cortijero de allí en el campo, se dedicaba a eso. Aquí yo supongo que ya su abuela, una vez que muere su abuelo, que por cierto, ¿cómo muere su abuelo? Mi abuelo murió de tragedia, porque cuando era rojo me parece que, como me contaron, lo mataron, lo mataron. ¿Lo mataron en la guerra? En la guerra. ¿Por qué lo mataron? Porque era rojo, era rojo. Y entonces en aquellos tiempos en Córdoba mataron. Pues no mataron nada en Córdoba. ¿Cómo se llama? Grupo de llanos. Era grupo de llanos. No mataron nada en Córdoba. Y eso, donde mi abuelo, ahí cayó mi abuelo. ¿Y lo mataron no sabe exactamente por qué? No, lo mataron no se sabe, eso no se sabe. Pero era rojo, le comentaron. Era rojo, claro, era rojo, ¿por qué? A matarlo, porque era lo que cojía y lo fusilaba, lo veaba, lo acababa en su casa y lo fusilaba. También porque era funcionario a lo mejor de... Era funcionario de la República. Ah, no, de la República. Y entonces los fusilaros... Porque que usted sepa, no tuvo idea política. No, 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 no. Solamente que la mujer estaba en el ayuntamiento, otra vez tenía miedo y los contrarios cojeron con los demás que los llevaron, los llevaron, los fusilaron. Es que antes fusilaban muchas personas inocentes. Claro. Y no se daban por qué, porque era tontería, no fusilaban. Claro. Es lo que pasaba. Y Cupo de Llano, entró ahí en Cupo de Llano. En Cupo de Llano, en lo que vieron muchas veces la televisión otro día, tiró un reportaje y fue el Cupo de Llano que formó ahí, que formó lo que mató ahí, que es lo que mató en Córdoba. El pamaterrillo, en Pozada, toda parte la destrozó. Sí, sí. Bueno, y luego su padre supongo que quedaría la familia descabezada, ¿no? Sí, que no vaya, descabezada, ya ven, que ven, que ven. Claro, se descabezaba, mi madre se casó con mi padre por el 36, 37, se casó con mi padre, el 37. En la guerra. En la guerra, el 37. ¿Su padre tuvo que ir a... No, mi padre fue con mi madre, tuvo mi hermana primero, tomando dos días, mi hermana primero, y luego a los tres años, a los cuatro años, me tuvo a mí otra vez. Pero mi padre ya lo cogió ya conmigo, en la parte de, por la parte de, ese, el pueblo que yo nací, de la fecha, de la fecha, de la fecha, de la fecha, de la fecha. Ahí por ahí ya, en la fecha y yo, y allí lo cogieron, a los cuarenta, mi padre lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel, pero por otro tema... Por la fecha, por la fecha, por la fecha. Por la fecha, por lo que era que lo nacieron. Sí. No por política, no, no. Su padre, cuando ocurre aquello, que se queda sin padre, sin su abuelo, entonces, de alguna manera, la familia empieza... Sí, sí, se vinieron a Málaga. Se vinieron a Málaga, y empiezan a moverse por todos los caminos. Por todos los caminos. ¿Cómo era esa vida de... Porque luego... Esa vida era muy arrante, era una vida muy peligrosa, arrante que era, porque no había nada, no había medio de ninguna clase, lo único médico había, era el campo, las bestias, se compraba, las vendía, y hacían tratos en todas las ferias, esto es lo que había, esto es lo que había. Además, no había otra cosa. Ese mundillo, supongo que la habrá conocido usted... La habrá conocido, la conocí con cinco años. Si ya comió tierra, yo comío... Yo creo que la naturaleza es mía, por eso yo me encuentro bien con la edad que tengo, porque ha comido tierra de los tomates, de las papas, de los pimientos, de la verena, de la sandía, de los melones. Iba por la mañana y me comí un melón lleno de tierra, del barro. Y pues yo creo que tengo algo dentro de mí, que es la naturaleza de la vida. Claro. La fuerza de pequeño, la he comido con satán. Claro, que es que me irí con lo que estoy hablando, que es lo que... De cinco años empecé yo a buscarme la vida en el campo, en el campo, primeros años en los campos. Claro. Y bueno, en esa vida errante, en esa vida de feria, en feria de ganado, ¿cómo eran las ferias de ganado entonces y qué protagonismo tenían los gitanos en esas ferias de ganado? Eran tratantes, eran tratantes de ganado. Había una pandilla, había mejor un currillo de cuatro o cinco personas, otro currillo de cuatro o cinco personas, como antiguamente cada día eran currillos y se hacían los tratos y las comisiones, las comisiones se los repartían entre los cuatro o cinco. Era currillo todo esto, porque yo era chiqui niño y yo, claro, yo en la feria, pues yo me dedicaba a coer las vantas, a coer las talegas de la comida, de los caballistas, de las bestias, tenían los cerones, se llamaban los cerones, las cerones que tenía y yo de las cervezas sacaba unas talegas de queso, de chorizo, de tocino, oh, que glorice pan cateto, que alegría, que esto no era eso. Y yo me lo llamaba y luego, hola, aquí vino un niño con una chiqueta larga y estaba llevada conmigo, te lo juro, por dios, y las mantas. Y los demás haciendo trato. Y los demás se ponen buscándome, a la chiqueta larga, a la chiqueta de niños con los pelos cortos y, oh, que gracia. A ver, yo he hecho, mi vida de niño ha sido... ¿Cuáles eran las ferias de ganado más importantes que había? Había Paza, Cantor, Arbó, Gica, Sevilla, también las ferias de Sevilla no me importaba de ganado, de caballo, porque Sevilla era el año el año 45, 46, hacía una feria que era una maravilla de ganado, famosa. Había por la parte de... ¿Cómo se llama? Zafra, la feria Zafra, era muy famosa, por la parte de... por ahí de Barajó, por la parte... Había una feria ahí de maravilla, iban todos, iban todos, iban... Yo iba con los... con los... con los... con los cristalistas, con los que quitaban carteras, yo iba con los... yo quitaba las mantas, yo quitaba carteras... No, que deformaban, las ferias, que me han robado la cartera, que me han llevado una manta, que me han llevado... y las bestias, se llevaban una bestia, se llevaban un caballo y se lo llevaban, se lo desparecían. Me lo veía mucho. Yo he visto miseria, ya he visto en el año 46, y me tengo recordado, los... la miseria de los... y la feria se comía muy bien, se comía bien porque... había dinero, porque los tratantes había dinero. Bueno, y su padre me dice que llega un momento que los meten presos por el tema de los... De la feria, cuando yo nací. Porque antiguamente... Mi padre yo no... que lo que yo sepa, que yo sepa, yo, mi padre, mi madre me contó, a los ya, a los siete años, yo conocí a mi padre a los siete años en la cárcel, en el cárcel de Málaga, en la cárcel vieja, en el que estoy aquí, en la construcción. Y yo entré en Mercedes con el padre de la tolea, con el padre de la tolea, el padre de la tolea, una bailadora, estaba con mi padre, junto a los dos, el padre de Churumbeca, muerto de Churumbe de Córdoba. Y entonces, su padre había entrado por algún... Por el caballo, por los más bestias, lo cogieron por los más bestias. Entonces, los gitanos también, hombre, muchos se ganaban la vida honradamente, pero otros... Había de todo, había honradamente, pero mayormente más... Se dedicaban a eso, a los que no había otra cosa, a las bestias, al campo... Había mucho... Ahí había mucho cambalache, ¿no? En los tratos y muchos, sí, en las convivientas... ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ese mundillo? ¿Cómo... Los tratos, qué forma había de alguna manera de engañar... No engañar... No engañar, sí, hombre. A lo mejor, la mula estaba coja y le ponía un crabo en el pie, le metía en la herradura, un crabo, yo recuerdo, porque muchas veces le metían pan en los filos de la herradura, le metían un mollo de pan y digo yo, y digo, dame la molla de pan, niño, niño, este niño está aquí. Como era tanta hambre, cogía una molla de pan y se la metía en la herradura y se la metía... Entonces, la lima se quedaba firme, se quedaba firme, mire usted, mire usted cómo anda y la lima andaba bien porque estaba con la molla, vestía con esa molla y metía. Entonces, le quitaban eso, le quitaban eso y entonces la lima estaba cojo. Ahí se me lo engañó, que había. Entonces, los gitaros también desarrollaban una sabiduría y un ingenio... No, no, la sabiduría, le ganaba... A la hora del ganado y eso. Le ganaba una sabiduría fantástica, era algo increíble. Y además, comía el estierco, el ganado, los que el estierco, los que el estierco, las candelas se hacían de estierco, el fuego se hacía de estierco y la tierra, por eso la tierra de antes era tierra buena porque se hacía con el estierco, estierco del ganado, de todo, y entonces la semilla esa salía con una fortaleza enorme, no la que el estierco cayó, oye, qué científico esto del estierco. Claro, es químico. Es químico, no es igual. Claro, y en los caballos se vendía, en la feria de ganado aquella, ¿qué se vendía? De todo, burro, caballo, yegua, de todo, 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 de todo. Igual que me dice que había caballos que estaban cojos y se ponían derechos y demás, habría caballos que estaban malos y se ponían buenos. Sí, le daban unas medicinas especiales que le daban, porque también los caballos, la boca, mi padre sabía, la edad de boca, abría la boca y sabía si tenía los años, y cómo, las jevedorías que tenían, cómo es posible que uno me abriera la boca a un caballo y sabía los años que tenía el caballo. Yo me quedaba mirado, yo miraba, porque yo me gustaba mucho estar los tratos por las carteras, claro, porque se quedaban unas carteras de billetes, los catetos aquí, los cubilletes, y yo me fijaba, yo me fijaba, digo, a ver si se quita la mano de aquí. Claro. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos, no, en los carteras, en mil pesetas, en aquellos tiempos, era una maravilla. Y en esos tratos, había veces que se compraban dos o tres caballos, sí, compabas, compabas tres. ¿Qué es lo que había de ganado, qué es lo que había? Caballos, 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 de todo lo que se ha ganado, de todo lo que se ha ganado. ¿Y su padre, por ejemplo, siempre trabajó toda clase de ganado? Todo, 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 una burra como un burrico, como una yegua, como un caballo, como una mula, con todas las mulas romas, roma, eso, eso son las mulas romas, esas cosas, me había ocurrido, un caballo, pardo, un caballo, eso, sabía la inteligencia que tenía estos señores, yo me quedaba en mirado, mira, ahora, ahora que los juzque yo, para que no se pronuncian no bien, pero los nombres, este es el muro, es rojo, este caballo es pardo, este caballo, es rojo, es total, y yo digo, esto qué es lo que pasa esta gente, tienen cuatro años, tienen cinco años. Y andaban ganando un poco en el cambio, ¿no?, de una vez y de otra. Sí, ganaban mejor, en aquellos tiempos se vendían por cuatro mil rales, dieciocho mil rales, treinta mil rales, eran por rales, en aquellos tiempos eran por rales. Claro. ¿Y cuánto, cuánto hermano llevaba, cuánto hijo llevaba su padre? Mi madre tenía, en aquellos tiempos que tenía mi madre, actualmente mi hermana mayor, yo y yo, éramos dos nada más. Eran dos. Eran dos nada más. Y entonces, su padre llega un momento que se lo llevan y lo, ¿y qué le contaron de por qué lo cogieron? Bueno, me dijo que... No, lo cogieron por la gente, porque, claro, cogía usted, las guías, cogía, tenía, llevaba, más de que llevaba cuatro o cinco caballos y era, no tenía guía, no tenía guía. No tenía papeles. No tenía papeles, entonces, pues, no tenía papeles, los tenía la guardia civil, los metían en la cárcel, nada más, pero no los fosilaban. Algunos los fosilaban, ¿eh? Que algunos los fosilaban, que han fosilado a algunos, ¿eh? Por aquello, claro. Sí, sí, por aquello, el año 46, 45, también se lo metían en la cárcel, los fosilaban. Es que en ese tiempo, en el 47, del 40 al 47, o al 50, había muchos crímenes. Sobre todo sobre los gitanos, hubo una represión grande, ¿no? Sí. Y mi hambre, eran todos buscadridas, no mataban a nadie, no hacían nada malo, solamente eso, buscar la vida con el gana y en el campo. ¿Y su madre qué le contó de cómo conoció a su padre? ¿Cómo? No conoció, ahí está la conocida a mi padre, se enfrentó a mi abuelo, y que nacía, entonces, esto es curioso, entonces, mi abuelo vivía, entonces, mi abuelo vivía, mi abuelo fue, el padre de mi madre fue, allí al pueblo de mi abuelo, en el año 37, 37, cuando se casó mi madre, se casó, mirada, ¿qué está ocurriendo? Pues, güey, qué gracioso eso, y me contó mi madre, me contó mi madre a mí, fueron allí, y, mira, Federico, por favor, que venimos aquí con los niños, mira esto, los otros, ¿por qué no, por qué no firma esta gía? Hombre, que tenemos unos caballos, las bestias, buscamos la vida, y el hombre, mi abuelo, pues, se la firmó, y mi padre, como era un gran hojilla, de estos gitanillos, era, mi padre, porque hoy a mi madre se la llevó, se llevó a mi madre, y le hizo la voz, claro, que no hizo la voz gitana, no hizo ninguna voz gitana, eso es otra fórmula, dentro del mundo gitano, ha habido dos maneras de, sí, se la llevó, que se la llevó, llevársela, o casarse por él, se la llevó, sin permiso de mi abuelo, y mi abuelo con mi padre, lo castigó, mi abuelo, el padre de mi padre, lo castigó, eso no se hace, con una gitanita, esto, que para acá, que para allá, y mi abuelo, como un chaval de mi padre, como un chaval de papá, que para acá, que se enfrentaron, mis dos abuelos, por la funda de mi madre, se enfrentaron a mis dos abuelos, mi abuelo con una estillera, y mi abuelo tira pistolas, todo mi abuelo, que el último tira pistolas, me lo contó mi madre, se enfrentaron a los dos abuelos, entonces los abuelos se enfrentaron por mí, y al final hubo que aceptar, al final se casaron los dos, no casaste, se juntaron, tuvieron a mi hermana mayor, que tiene 74 años, y a los 64 años me tuvo, a mí otra vez, y me llevaron, ¿a dónde me llevaron a mí? A mí me llevaban, siempre me llevaban a, a las ventas de la parralla, al lado de mi abuelo, un pueblo que estaba en Belén, ¿Alta Bermeja? No, al lado de Belén, Menamucarra, Menamucarra, estaba el padre, la madre, de mi abuela, ¿La madre de tu madre? De mi abuela, de la madre de mi abuela, la madre de mi abuela, la rata, le llaman la rata, ahí en el pueblo, ¿cómo se dice el pueblo, ¿cómo se llama? Menamucarra, Menamucarra no, eso es Menamucarra, eso es Menamucarra, ahí me metían abajo, era un camino para abajo, andando, y ahí me metían a mí, y le quitaba a mi abuela, le quitaba las monedas esas, los duros, eso se lo quitaba, yo de un cajón que tenía, se lo quitaba y lo quitaba, ¿qué no traje ese niño más? Ese niño pulando, se lo lleva a todo. Supongo que la vida aquella, de sus padres, de por los caminos, y todo eso, una vida muy dura. Muy dura, muy dura, arranque, vamos a ver, estamos, ocho horas andando, siete horas, paramos, debajo de la retama, porque me gusta a mí la retama del campo, porque estoy acostumbrado del sonido, bueno, estoy sordo, yo creo que estoy sordo, en la retama, y me quedaba, debajo de la retama, con las candelas, en los restrojos, y ahí nos quedamos durmiendo, por la mañana, otra vez, a las seis de la mañana, arriba otra vez. Supongo que buscando cueva, ¿no? Cueva, cueva, restrojo, todo, con el frío, respaldado de los sitios, andando de la fría frío. Habría una ruta de cueva, ¿no? Se abría, los hospitales ya sabrían dónde había cueva, la madre de tu abuelo, ¿qué recuerdas de ella? Esa mujer muy buena, me recoyó, yo tenía entonces, cuando fuimos a Granada, nos quedamos en Granada, claro, y allí me bautizaron, allí cuando me bautizaron, y ahí me tiraron los primeros cuatro o cinco años, y en esta fecha estuve yo ahí. ¿Tuviste un abuelo que sabía, si estaba en el ayuntamiento trabajando, sabía leer y escribir? Claro, te había que ver y escribir. ¿El resto de ellos no sabía leer y escribir? te decía, pues en el banco ferérico, en el manchego. Pero el resto no sabía, de tu abuelo no sabía leer y escribir. Nada, nada, ¿y tus padres sabían leer y escribir? Mi padre no. ¿Tu padre no, ¿no? Mi madre no sabía nada, mi madre tampoco, nada, de mi familia nadie, nadie, que yo tepa nadie. ¿Y cómo se le apañaban para los tratos, por ejemplo, de matemáticas y eso sí? De matemáticas eran fenómenos, de matemáticas eran privilegiados. Guau, guau, guau. No me veas a mí, que yo te aprendí de matemáticas, no sé leer. Yo aprendí a leer y escribir de la vida, ¿no? Porque me ha enseñado la vida. Claro. No en la escuela, porque yo me escapaba de la escuela, cuando ya me entienden, es que es mi historia, es muy grande, es que es mi historia. No, mío, estoy hablando con lo que yo he vivido en el 65, en el año 45. Ah, en adelante. Adelante. Me metieron en el formato, no me escapaba, me iba, me cogía, me metieron. Ahora le preguntaré por eso, le voy a seguir preguntando por sus padres, y sus padres llegan a vivir en muchos sitios, en muchas cuevas, en muchos, en muchos, toda Andalucía. Toda Andalucía. Toda Andalucía. De Punta Ramos, de Jaén, Almería, de Almería, a Grada, a Grada, a Jerez, Jerez, Sevilla, todos los, a Dios recorrido, Sevilla, Jerez, a Dios recorrido. Y por ejemplo, cuando llegaba una familia de gitano a una cueva, aquello como se, que había en una cueva, o que se ponía en una cueva. Si se veían cabidas, pues había más humanidad, había más humanidad entre ellos, había más humanidad, porque, ay mira, ahí viene, ahí viene la familia, y me dice, venga vos, venga, y viene una comida, no me voy a tomar la tienda de una comida, venga, venga, come por aquí, venga, y entonces come por aquí, quiere decir, que ponía una perola, y todos comían con una cuchara, o con pan, o con un casco de cebolla, o un casco de cebolla, el hueco de la cebolla, ahí, ahí se comía. Ahí se comía un casco de cebolla, porque no había cuchara, casco de cebolla, lo que es un casco de cebolla, y cuando ella comía, con un casco de cebolla, yo lo comía, casco de cebolla, con cinco años, y yo los veo, los cabía. Claro, había que, había que sacarle máximo partido, al campo, y a lo que había. Tú eras del campo. Y supongo que desarrollaría también, una ciencia, para, por ejemplo, para cuando uno se ponía malo, porque no estaban los médicos. No, yo era más malo, así que no lo que hacía, planta, planta, u barro, yo conía barro, a mí me empecé, una cosa que yo tengo aquí, en el centro, donde fue, en Oujija, en un pueblo llamado Oujija, por la parte del Murcia y Oujija, por ahí. Le salió algo en la barriga. En la barriga, me metió los dos dedos, los dos dedos me metió, mi padre, me metió los dos dedos, me metió los dos dedos, y me sacó, de aquí me sacó como, como una tripa, no era tripa, era pu, y yo me hace usted, ay, me hace usted. Y eso es lo que me hicieron, me metieron una hoja, una hoja, y me metieron un barro. Mira, nada. Nada. Había una ciencia para curar las cosas. Nada, todas las naturalezas, que te picaban unas vidas, que, con las que te ponías malo, de comer chumbo, te trancabas, te metías en aceite, con pan, en el culo, con perdón de la palabra, y hacía otras necesidades. ¿Qué es lo que es? Sí, sí, remedio. ¿Cómo ocurría a mí? Remedio. ¿Qué tal te pasa? A mí, mis hermanos, familia. ¿Y de esa manera te curaban? Era ver campo, tú eras ver campo. Conocías a la familia por su apodo, ¿no? Por su apodo, los machecos, los estes, los otros, por todo, tú de los charros, de los malandados, los cortés, los heredias, era un poco, por un poco. ¿Y en cada pueblo que iba una familia gitana tomaba contacto con las otras familias gitanas? llegaban allí, llegaban allí, porque antiguamente en los pueblos había un poco gitano, no lo prometía la sociedad nuestra, no lo prometía. Uh, los gitanos, condenan la gallina, mira, ahí vienen los faraones, me llamaban los faraones, los gitanos, que les llaman la gallina, que les llaman la gallina, que les llaman esto, corralo, guarro. Claro, con mala hambre, con un guarro, me tiré un guarrillo por ahí, mira, ahí hemos matado, a la Monterrey, los enterraba, los limpiaba, y los comíamos. ¿Se llegaban a comer eso? Un guarro enterrado. Un guarro enterrado. ¿En los años del hambre se llegaba a...? Enterrar el guarro y lavarlo y eso, y nada, y ponerlo a cocer y a comérselo. Nadie se ha muerto. Nadie se moría. Se morían así. Y luego, las gitanas que tenían los niños y los tenían sin ningún tipo de atención médica. No, 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 sí, sí, en vez de que a mi madre me tuvo en el campo a mí, me tuvo en mi madre una era. Claro. Pues agárratelo antes, antes de mi madre lo que eran los gitanos, como los árabes, como las more, igual, ¿eramos? Desarrollaban también otro tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, trabajos de... De pelar, pelar burro, pelar caballo, esquinar, con las espigas, las ojalá, las latas, se llamaban los... los gitanos, los gitanos, tienen un mote. ¿Lateros? Los lateros. O sea, ahí viene un latero, sí, como los que tocan las... Los piladores, los lateros. Eso siempre ha existido dentro del mundo gitano. No ha sido. No ha sido. Un insistío. Lateros, estos, arreglados. Arreglaban la olla con estaño, con chitos estaño, le echaban la olla y estaba arreglado. Era una gorda. Y en aquello... Y en aquello entonces, pues eso, andaban de pueblo en pueblo. Bueno, un pueblo, un pueblo. Tardaban tres días, digamos, de aquí a... ¿Cómo digo yo? A ver en Málaga. Pero tardaban un día o dos días. De aquí, a ver en Málaga. Balamos en el palo o en contra de la victoria. O un cacho. Algo. El otro día, otro cacho. El humo cantaron. Se cantaban los bestias quietas. Y ya buscamos la comida. Papa, el campo, esto. Si había un pan. Y nos repartimos un pan con la salida, lo que sea. Y luego, sus padres supongo que le contarían de eso, de encontronazo con las autoridades. No se podían dar por los campos. Han hecho perrería. Llegamos a la hueliz y vi. Llegamos a la hueliz y vi. Y tiran la olla. La olla. Y saliendo a las mujeres. Y nosotros con los reloj allí. Y cuero. Cuero. Y coillas. A patar. Y tiraban la olla. La olla. Y el señor guardi, ¿para qué tiene usted la comida? Adquiere comida. Levantar el campo. Y mochaban. Y tenían que irse otra vez. Levantar el campo. Fuera. La olla allí tirada. La olla no podíamos cogerla. La dejamos allí. Porque se llamaban con los... Habían estos rifles. Los visperos. Se llamaban visperos. Los visperos. Era una matriadora pequeña, corta. Y eran visperos. Y el más último español. El mauce. El mauce. Ya había visto cosas que me quedaban para ponerse a un mes. Claro, llorando. Ay, güey. Rapaban a... A muchas gitanas la raparon también, ¿no? La rapaban. La raparon. La raparon. Y las cabezas. Me cogían las máquinas y la rapaban. Eso lo ha visto usted también en su familia. La he visto. La he hecho con mi madre. La he hecho con mi madre. La raparon también. La raparon también. Y también por... Por eso, por robar gallinas. Por robar las ferias. Con el papa. Por lo que sea. Con la huelga. Y no robaba papas. Y le quitaban los pelos. Sí, ¿no? Luego, llegó el momento en el que nació usted. ¿Cómo fue su alumbramiento? ¿Cómo...? No, 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 yo no me acuerdo. A mí me acuerdo que me hacían una era lo único que tenía más. Y me llamaron para la nada. O para la antequera. O yo no sé qué existente que era. Otro que era así. Yo no sé nada. Después te digo, no sé nada. No sé nada. Yo soy un lanzaladeo de años que no sé lo que... Lo único que sé que estoy vivo. Bueno, la partida... Una partida de bautismo si existe de San Pablo, ¿no? De Granada. La partida de bautismo. De bautismo, lo que existe. Claro. La otra, los otros papeles... Los otros papeles... Eso antiguamente también pasaba mucho. Bueno, antiguamente no. Lo registraban. Lo registraban... El 50% o el 100% no se registraban. Se bautizaban así porque el bautismo era el sagrado. El gitano... ¿Cómo era la religión para los gitanos? No era el sagrado. Eran los más católicos del mundo. Muy católicos. Los gitanos, yo creo que una de las razas más católicas que hay de lo que es la cosa nuestra, los gitanos son los más católicos que hay. Eran católicos. Porque creían... Claro, eran católicos porque íbamos a la iglesia en los curas y nos ayudaban. Y entonces los compadres... Ahora, compadres, siempre de momento decían, compadre, compadre... Y por decir las palabras de compadre, porque compadre de los gitanos son como dos hermanos. Estamos respetados. Eso está... Es una cosa religiosa al máximo. Mi compadre, la guabendita tu hijo, eso era temible. Sí, ahí eso era... Por eso eran religiosos. Por eso eran religiosos. Por la tradición de los bautizos. Ahora que yo estoy y llevo razón, a la mano eran católicos o a la mano... ¿Me entiendes? Pero bautizar no los bautizaban. No, bautizaban, bautizaban. Había, tenían... Por ejemplo, sus padres tenían hábitos religiosos de ir... No, no, nada. Nosotros no sabíamos... De la religión no sabíamos nada. Claro. Nosotros nunca sabíamos que llegaba un cura y llegaba un pueblo y antes me iba a... Vamos a ir a casa al cura. Allí está el cura, ahí está la iglesia. Mira este padre, que venimos, no tenemos para comer y el cura no le daba todas gordas. ¿Cómo es de todo un pan? Claro. Y es de la religión que tenía, de la hambre. La religión de la hambre. Claro. Y había... Pero de todas maneras, había algunas cristo, algunas vírgenes que tuviera especial... Sí, había... Claro, Dios, siempre la cruz. ¿Cristo alguna virgen que le tuviera especial... No, la Virgen del Caribe, señor España, señor Emparo. Del Paño, el de Moclín. Antiguamente una palabra del señor Emparo mío. El de Granada, de Moclín. Granada, la Virgen de Moclín, exactamente, España. Y la Virgen de... De la... De la... La Virgen de Moclín es una virgen muy famosa, esta, la Virgen de Angustia, la Virgen de Angustia. Que es la patrona de... La patrona de Granada. De Granada. Yo me acordaba que tenía creación que cuando llovía, ay, santo Dios bondito, ay Dios, que tú se cuidó. Y yo rezaba, rezaba, yo rezaba, y yo no sabía lo que era rezar. Yo sabía que escuchaba a mis padres o a la familia de mis padres, de mis padres, los gitaros, ay, Santa la bendita, Santa la bendita, ¿cómo se llama esa palabra? Santa Bárbara. Santa la bendita, que eso se frío, que eso se la... Claro. Y... Y eso era para pedir para... para llover. Luego, ¿cómo existía también entre los gitanos la ley gitana, ¿no? Sí, a mí me da la ley nuestra, la ley gitana es muy severa, por eso la ley... Había siempre una persona, un mayor, que era el patriarca. A veces el patriarca. Y cuando un hombre mayor hablaba, se quedaba todo hecho. Además, se peleaba una familia, ¿no? Yo llegaba, mira, Funa, ¿dónde está? Por favor, arregla esto, mira, que los niños se van a pelear. Que esto... Y llegaba, y llegaba este hombre, que era mayor, llegaba este hombre y lo respetaba y se quedaba hecho la cuota. ¿Eso le ha llegado a ver en algún caso de familia? Sí, sí, mucho, mucho. En mi familia... Ha intervenido, ¿no? Ha intervenido, muchas veces. Por ejemplo, el caso aquel entre su abuelo... El abuelo cagano, me cagaron igual, y mi abuelo se mataron, porque se terminó mi abuelo, que mi abuelo estaba civilizado, y mi abuelo 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 y mi abuelo. Y el que me ha criado a mí, el padre de mi padre, de mi madre. Luego siempre ha habido también, como en ese caso, gitanos más sedentarios y otros más errantes, Sí, más errantes siempre. Y existe lo mismo ahora. Hay gitanos que están en sus casas, con sus familias, y otros que están... ¿Qué dicen que? La trayectoria, sí que tú... Ellos también no... Ellos son como los que tienen al mundo. Tienen con sus ideas, sus ideas, sus ideas. Y igual que me ha contado ante el tema de los casamientos, ¿cómo es una boda gitana? ¿Cómo se desarrolla desde que un gitano y una gitanilla se arrocen? Es muy bonito, es una cosa muy bonita, es una cosa muy curiosa. Yo me... Yo me admiro... Yo me admiro ese respeto a esas familias. Eran dos... Son dos familias. Se unen... Se unen dos familias. Entonces, como se casan, se casa un niño, y la familia... Y se casan los dos, se unen las dos familias, como... Hace una piña. Y si son primos hermanos, o son primos segundos, pues más se unen. Esto es una unión familiar. ¿Cómo se llama? Antiguamente, se cruzaban mucho y todavía... Entre primos, ¿no? Eso existe, eso existe. Eso existe todavía. Los primos hermanos, con las primas, primos... Siempre. Esto asistió siempre. Yo me decía, compadre, que el niño, la niña, va a ser para mi niño. Se piden ya de... de cinco años, un ejemplo. Y a lo mejor no se casa. No se vaya... No se casa. Por lo mejor coinciden que cuando tiene una niña de catorce años, pues se casa con catorce años. ¿Pues no se casa tan rápido? Claro. Porque se piden con cinco años. Pues diez. Los padres ya ve... Ah, a los diez años y una niña te va a casar con mi sobrino. Con mi primo. Con mi primo. A mí me hicieron casar con una chinovada. La bebé, el bebé, una familia de mi padre. Se va a casar con la chinovada. De los molines, de los molines, la familia de los molines, que eran primos hermanos de mi padre. Quisieron casarlo pero ya también está en la voluntad de uno, ¿no? Claro. A mí yo fue doce años ya. Tú te casas con la chinovada. El niño, claro, mucho dinero. Casar a los niños que hablando de la historia... Claro, por el interés, ¿no? También veía... Claro, que veía que yo era un niño muy populado. Claro. Porque en aquellos tiempos los chavales había de todos, ¿no? Había tontos, como siempre había hijos tontos, habilitos, tontos. Pero yo era un niño muy populado. Que yo ganaba dinero. Que yo estaba siempre en la calle sacando dinero. Antes ella sacaba dinero. ¿Cómo fue su infancia, su niña y su infancia? Pues fue mudura, ¿no? Mudura, mudura, mudura. ¿Nació en la venta de Zaparraya? Luego anduvo por Granada. A Granada, y me llevaron para la línea. De Granada me llevaron para la línea, raíz mío. Me llevaron para la línea. Ahí estuvo... En la línea es que entonces antiguamente en los años 40 por ahí había mucha vida, ¿no? Había mucha vida por el contrabando, del contrabando, que se acaban mucho el contrabando. En la Torí, en la Torí que es la frontera, que hacía frontera, había un pueblo que estaba... La línea y el otro pueblo estaba en Roque. San Roque. Había en Torí ahí, había un cruce ahí y ahí estaban los controles de la Guardia Civil, de la línea y de allí no podían sacar a nadie. Iba por los campos la gente y mataban. Se mataban porque iban por los campos con el contrabando. Contrabando de tabaco. Tabaco, los burros, mataban a las bestias, sacaban un zorón y nos llegaban de contrabando y salían corriendo. Había todo ese... trato, ¿no? Trato, trato. Trato todo. Yo lo viví con mi madre. ¿Y su madre y eso? ¿Allí de qué vivían? En la línea. Por eso del contrabando y mi madre buscaba la vida haciendo la Buenaventura y bueno, echaba la Buenaventura nada más. ¿Cómo es la Buenaventura? Yo le abrí la mano y yo y mi madre le daban gracias. Ni para arriba, ni para abajo. Siempre estaba boca abajo. Dios mío, ¿qué te gusta rilá? ¿Rilá quiere decir? Y yo entendía rilá. Tú bajé por rilá. Y la gente se echaba la rilá. Y yo dije que es rilá. Ahora yo me di cuenta la gracia que tenía mi madre con tres caracoles. Mirá, tres caracoles con esa mujer guapísima. una gitarra fina. Esa mujer le brillaba la cara. Tenía gracias porque se lavaba con una pastilla de luz. Pastilla de luz que se llamaba pastilla de luz antiguamente. Pastilla de jabón. Era blanca porque era de luz. Y se echaba brillantina en la pastilla en un pañuelo y se lavaba la cara por la mañana y un lustre y mi madre encontró donde estaba. Mi madre era temible. La vida buscaba la vida bajo una piedra. Mi madre sacaba dinero donde no había. Mi madre ha sufrido mucho. Mi madre ha sufrido mucho. O sea, mi madre ha sufrido lo que tú no te puedes darte de una idea. Lo que yo he vivido con ella, los años que yo he vivido con ella, desde el 45 hasta el 50 que me escapé, estos cinco años, esos cinco años nomás, después también sufrí mi madre hasta que está muerto. mi madre no quería hasta que está muerto. Y desde flores, mal, acá, mi madre, mi madre, con mi madre teníamos unos cuantos hijos tontos, tontos que sí, retrasados a ventanas, teníamos dos. Sí, que la ha pasado, la ha pasado. La ha pasado a la pobre muy mal. Ha tenido que tirar de mucha gente y se quedó sola un tiempo con su marido. solo un tiempo se quedó todo. Claro. Y andaba eso, echando la buena aventura y es verdad que existe alguna ciencia en lo de las manos. No, yo creo, a veces las cartas, echaban las cartas, echaban la buena aventura, pero la buena aventura era gracioso, era simpático porque era como chiste, como cosas del paquete rímel y las cabellas muchas chicas y le daban un cachopajo, le daban una gorda a una chica, la mamá, una gorda, una chica, venga, echemos una gaitana, anda gaitana, echame la buena aventura. Anda, y la palabra bonita, anda gaitana, yo escuchaba y me daban de la gaitana, échame la buena aventura. Ya escuchaba, ya escuchaba. ¿Y le daba la ramita de Romero y iba a sumar con la ramita? No, no, eso Romero es un cuento de ahora. Eso es nuevo. Eso es nuevo, eso no es un cuento de ahora. Romero es para coger la cartera y cañar a la gente y robar los turistas el dinero, el Romero. Antes había gracia, antes había arte, gracia, antes había necesidad de gracia. Había arte, lo que es la de arte, de las personas buscando su vida honradamente. Lo que era honrado. Y entonces, usted de pequeñito empieza también a darse cuenta que se tiene que buscar la vida. Como sea. ¿Y es con el baile con el que empieza a ganar? No, unos bailaban, otros cantaban, otros buscaban la vida con las telas, otros con las gatas, otros con esto. Todos buscaban la vida con las... Si iban a vender, cogían tomate y lo vendían, o cogían pimiento, comían papa, o vendían de sea. Lo que sea, buscaban la vida. Y usted fue con el baile, aunque también hubo un momento que lo enseñaron incluso... Entonces se ha obtenido... A mí me ha enseñado de todo, a mí me ha enseñado de nada. A mí me ha enseñado que tenía... Me ha enseñado que tenía... 56 grados de 5 años. Y yo sabía que tenía que comer. Y yo, antes que sea, tenía que comer. Tenía que sacar la comida. Claro. Y va donde sea. ¿Lo enseñaron a manejar la vara también? La vara, ¿eh? Se le enseñaba a... Mira, me partieron el dedo, mira el dedo. Me partieron el dedo, me lo partieron. Me dijeron que tiene un palo, me echó como una lavar, y yo ya no quiero la vara, tiene la vara, y me dijeron que los dedos, ¿no? ¿Por qué me partieron el dedo? Enseñándome. Enseñándome. Eso también tiene su historia. Su historia, su historia, ya va. Ya ahora que estoy, ahora que lo comprendo era bonito. Porque muteñaba las tradiciones de lo que era el mundo nuestro. El mundo nuestro es muy curioso, ¿eh? Hay cosas maravillosas. Nunca de, nunca de malos. Malos nunca, nunca. Malos entre nosotros. Del orgullo de la familia. Estas peleas que había de los gitanos eran por el orgullo de la familia. Yo soy más valiente que tú, yo soy más valiente que los... Ese es el mal que hemos tenido. Los demás son familias de maravilla. Son gente humana. Son gente religiosa sin saber que son religiosos. Es que es lo curioso. Sí, sí, sí. Ellos no han cogido nunca un libro. Nada podíamos de padre nuestro que está de los tiros santificados. Y luego el que ha cogido un libro se le ha dado muy bien porque había muchos gitanos que han estudiado y se le ha dado. ¿Cómo? Son inteligentísimos. Claro. Son inteligentísimos. Las cosas de leer y escribir y de matemáticas. Miren, ¿cuándo vas a perder matemáticas? Un gitano. No puedes perder nunca un libro. Un fenómeno de aquí como cogen diez mil presentes y dicen lo repartimos entre tres. Y como, a tres, a tres, ¿y qué hago? ¿Qué hago uno? ¿Es para mí? Echame un tinto ya. Y aquella época fue así. Los primeros años suyos fue de andar y de bailar. ¿Y cómo empieza a bailar? ¿De quién ve usted? El flamenco estaba también siempre en todas las reuniones. De los bailadores. Había unos cuantos chavales que bailaban. Estaba, esto me llama, el crío, Cecilio, el nono, eran gitanos, que bailaban muy bien bolería, eran gitanillos y yo me enfriaba en ellos y bailaba con una fuerza con la bolería. ¿Y eso a dónde los vio usted? En la feria era, después de un trato, después de los trato de coger dinero, comían, los que les gustaban mucho el pescar, las tardinas, se comaban dos kilos de tardinas, se las comían allí con el pan y tú me estuviste sentado, con ese pedazo de, con esos sombreros, esos sombreros, esas greñas, yo me acordaba, no se lavaban, se lavaban. Yo me he lavado con piedra, luego con una piedra, una piedra, yo me lavaba, porque me gustaban siempre ir limpio y me lavaba las ronchas con las, como fuera, y era una piedra blanca que era que hay en los ríos. Sí, de sal limpia. De sal limpia. Y ahí me lava yo, como un estropajo y era la piedra, el estropajo. Forma zarvaje, ¿no? Forma zarvaje, lo estoy entrando. ¿Y vio entonces el flamenco ya en esos primeros años, ya lo veía en la... Sí, yo en la feria, yo en la feria de ganar. En la feria de ganar. Yo en la feria de ganar con los bailarinos, los amigos, los gitanitos, uno bailaba y la huelga, una boba. Y yo, yo tenía que ir a bailar, yo claro, yo tenía que ir debajo de las lobias buscando, buscando, yo me voy a hacer los pañuelos, yo lo he visto. Y yo decía, niño, a la calle. Y yo me escondía debajo de la cama, en un rincón, no era nada, y yo, no, pero, yo, 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 mira como los chochillos no eran chochos, no, eran crías, eran crías, y ya de doce horas. ¿Cómo es la boda? Desde que se pide, existe el pedimiento que lo hemos dicho antes, ¿no? Va a la familia, habla con la otra familia. La familia, ya se piden de pequeño, y cuando llega el momento de catorce años, pues ya hacen la boda, ya está, se hacen la boda, y se ahorran lo que pueden, lo poquito que tienen se los gastan en peladillas, en carne, y en comida, nada más, ya está. Usted hace en tu casa o sea, en la mía. Se hacen la casa de los dos, de los, de los, la boda va a una iglesia, va a... No, 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 no. Ya está, antiguamente no había iglesia, no había nada, no había nada, no había nada, ahora ya se acostumbran, porque son testigos de Jorobá, de esto, de Jorobá, sí, 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 y ahora hace una voz, y se van ahora a cantar que está Cristo, ¿qué te hablaré yo de contigo de mamá? ¿qué te hablaré yo? eso es ahora, ¿no? pero antiguamente no había evangelistas, ni había... nada, nada, de pronto no había de eso lo que había era eso, casamiento de ese tipo y se estaba, la celebración duraba tres días, tres días tres días, dos, tres días de julio ¿cuál es la boda más larga que ha hecho? yo, tres días, tres días y de semana, mi hermano había tres días de huelga ¿sabes? tres días de huelga antiguamente se tiraban de huelga hasta que se te quedaba la comida, a veces comía estaban en un guarro, un guarro robado un guarro robado, o muerto vaya a creer, lo cogían, lo abrían eh, aquí está la carne y ha dicho, con lo que había, lo hambre que había claro empieza a bailar por la feria de ganado y demás y luego ya llega un momento en el que se instala en Málaga ¿eh? ya ha llegado usted a Málaga ya en el año 47, 48 pues me fui al puerto se puso una hermana suya a Málaga, ¿no? y se vinieron para acá, ¿no? y entonces voy a ir al puerto me trajeron de la línea y me trajeron montró el tifo de mi madre de la línea ¿el tifo? me metieron en un tren, me conozco lo que me acuerdo me metieron en un tren me trajeron a Málaga en la estación y de la estación me llevó al hospital civil y me comieron la comida de los enfermeros yo yo me comieron la comida de los enfermeros me comieron la comida de los enfermeros me acuerdo entonces me pegaron la rape me pegaron la rape y a mi madre también la pegaron la rape y estuvimos en el hospital un mes no digo un mes una semana o dos manos del tipo y ya el tifo entonces andaba bastante, ¿no? el tifo era uno de la hambre el tifo era de la miseria de la miseria y cuando salen de allí sin tener nada, ¿no? sin tener... nada, nada buscaban la vida y ya me llamaban ya me metieron en el puerto en la línea que yo venía a bailar ya en la línea en los cabarets con mi madre en los cabarets buscaban la vida en la puerta de los cabarets y de ahí ya me llevaron es que era día por día aprendía que me llamaba día por día mes por mes que era una lana todo un tono a mi madre me dieron un año un año contrabandito con mi madre un año, por ejemplo los panchuchis las cosas desde el 45 no había hambre la línea, madre mierda y de ahí me echaron el tifo de la miseria que había de la miseria que había y supongo que ahí en la línea eso alguna vez lo trincaría también a la policía también me cogían con la guardia civil a mi madre la cogía y la pelaban la pelaban la pelaban y la volvían a... a través de la policía pero era lo mismo el otro día la pelaba y iba un pañuelo en la casa porque la verdad es que la necesidad del 45 en ese tiempo yo me acuerdo porque tuve esa suerte y tengo esa memoria el 45 fue el año más horrible de lo que es Europa Europa entera Europa estaba en Europa que la Europa estaba en la guerra estaba en la guerra con los alemanes venían por las papas los alemanes venían al puerto con los alemanes con los trigos todo el otro para acá y lo que había y lo de la línea era había muchos guitaros en la línea les dieron puedes irse a la línea porque de allí se acaban y se encontraban y encima abrieron los barriles de lata derraban los bidones de lata no era no era no era no era como ya eran sobras de los americanos sobras de las comidas de los soldados porque en la línea serían todas las tropas todas las barcoas ahí estaban todos ahí estaban todos los ingleses y americans ahí estamos juntos todos claro claro de la preparatoria de la guerra es ahí ahí en ese peñón y ahí cogieron y ahí todas las sobras pues los metieron barriles y los sacaban del puerto del peñón y los echaban a unos tartajeros que había en la tunara que se llamaba la tunara la tunara y allí echaban los barriles aquellos y entonces había unos señores los quietos y los repartían por parte de una olla un puño a otra olla y así iba yo me cortaba yo un cacharro y me daban de pan de estos cartones como era lo que era el cacho de pan por los lados del mismo del mismo del pan de molde de molde entonces el pan chuche llaman pan chuche pan chuche y eso era la hambre la hambre la hambre la hambre la miseria la gente tiene pargata miseria miseria lo más miseria y yo he visto miseria en las personas de interés de que ponerse y dormir en el suero con papeles eso sí ha sido horrible cosas ya increíbles lo que yo he visto usted llegó a bailar en lo harto del trigo su madre le decía ponte ahí esto fue en Granada esto fue en Granada me mandaba a espigar y después de las espigas con mi madre la pobre decía venga voy te voy a ir a lo harto del trigo y esto me acuerdo bien me acuerdo yo de un paso que es este un pato que es esto un pato que es mi como trillado y me ponía yo descarto caro descarto claro en la carretera Málaga me acuerdo en el comité de San Lázaro a ver los siete cuarteles a ver la carretera en Málaga en Granada había los siete cuarteles de los militares y hay muchos gitanos viviendo y en Málaga ya ve usted un poco bueno que hay en el puerto por lo menos hay más vida el puerto era más maravilloso yo me arreío mucho porque yo en el puerto había de todo ahí eran muchos gitanos a buscar la vida muchos muchos contrabandistas más gitanos ahí había más castellanos que gitanos ahí eran más más gitanos que castellanos y ahí el contrabando ¿qué era? ¿de qué se sacaba? de todo de todo tabaco esto whisky ginebla ron esto y lo otro pastillas las pastillas que había de todo ahí es de todo ropa esto y lo otro yo más que llegaba a comerme las ¿cómo se llama? las cristalas ¿cómo se llama? ¿cáscara? no, no otra cosa que era que quemaban las manos ¿cómo se llama eso que quemaban las manos? sosa 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 clásica sosa clásica sí la tenían en saco en saco y yo abría el saco una cuchilla y yo me quedé que era higo ¿qué era higo? eso se pondría malísimo la boca me quemaban las manos ¿esto qué es? ardiendo ardiendo claro es la necesidad de tener que comer y entonces están viviendo en las cuevas de Legío en Legío en la cueva de Legío y están allí yendo a buscarse la vida al puerto y su madre también sacando lo que podía de ella todos los años me he quedado con mi madre yo de mi madre la familia de mi madre porque yo con el abuelo me han criado de abuelo porque luego su padre sale de la cárcel a los 7 años a los 7 años salió y que no, muy bien muy bien nos salió de los años y mucha alegría me fui con ella estaba con él y su padre se fue después después se separaron la hermana se separó yo he tenido dos padres yo he tenido dos padres dos padres mi padre y mi padrazo que eran dos padres y después de mí eran dos padres y los dos se llaman Rafael y los dos se llaman Rafael y había una gintana que era la Paula que era la Paula y yo yo siempre me criaba con las patinas yo yo me metí en esa suerte que llamé en los corralones que bailaban por los corralones cuando yo me iba a bailar a la hora de comer de frío el pescado y yo me daba pues ay Dios hasta ahora estoy en el pescado y me iba mira ahí viene el carretillo y me guardaban los zapatos me guardaban la ropa ahí vinimos a guardarle y me daban la camiseta y ya bueno tenía así como estoy diciendo y bailaba ¿y dónde es la primera vez que baila ya por dinero profesional? oficialmente la primera vez que bailé bailé en el frío en el frío en el frío que era un tablao que estaba ¿dónde? en el frío donde estaba la policía la policía estaba la aduana la aduana en Callejón de enfrente que había unos parquecillos allí 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 se montó un tablao cada villa cada villa era una carpintería una carpintería era una carpintería y puse un tablao y allí coincide con qué artistas qué artistas hay y consigo muchos artistas allí pasaron muchos artistas muchos muchos pero coinciden más Dios con con Bacañeta con la Kike con la Repompa con el Vito Vargas el Tembreque el Niña Merina el Porrita mucha gente ¿y quién iba a aquellos tablaos? los años 50 ¿quiénes eran los que asistían a aquellos? los que habían mal que eran los mismos los mismos éramos nosotros nada más el grupo nuestro era el mismo siempre estaba en todos lados no pero quiero decir el público la clientela ¿quiénes eran? eran extranjeros había muchos extranjeros muchos extranjeros venían a los barcos americanos y traían a los americanos y los traían a ver flamencos ¿entraban? ¿ya por entonces eran los extranjeros los que les gustaban? claro, los años 50 eran muchos americanos venían aquí aquí extranjeros alemanes ingleses estilo italiano ahí empieza ya a tener un poquito de más o menos de vida ya hemos dado vida ya empecé a bailar yo cuando ya tenía entonces 12 años lo recoge también una especie de mentó que es el niño almería ¿no? el niño almería es el que mentó recogía a muchos bailarines no muchos ¿y cómo era la forma que tenía de trabajar con ellos? no, un humano era un hombre muy humano el hombre venga este niño venga a bailar lo ponía a bailar ¿quién servía? pues te metían en el grupo entonces lo que hemos tenido más yo, Pepito Vargas el Charro también lo recogió lo recogió lo recogió lo enseñó lo tuvo un poco tiempo pero luego después de yo después que yo primero Pepito Vargas a mí me tuvo más Foforito también estuvo con él Foforito el niño de Pontehería el niño de Pontehería Antonio cuando vino de Pontehería aquí y y bueno sigue bailando los tablados está también en el Pimpi ¿no? algo que pasa en el Pimpi algo que pasa en el Pimpi dormía arriba dormía arriba porque me da miedo ya leído no tenía donde no tenía donde dormir porque ya en el Pimpi yo estaba yo estaba yo estaba estaba y no estaba estaba y no estaba y me decían cuando eran dos minutos arriba me decían las señores que es inglesa tiene los tíos que a mí me entretene los tíos ¿y por aquello por bailar y eso que le daban? ¿qué podía ganar en los años 40? dos duros cinco duros tres duros cuatro duros cinco duros dependía del día dependía del día no más de cinco duros me daban en el refugio aquellos tiempos había veces que había más que tela ahí me guardaba el dinero un pianista de Salvador de Arba Salvador de Arba que era el pianista que había en el refugio tocaba el piano no me gordo con una gafa y me quería mucho el hombre si tal que te guardes el dinero que te lo quites me guardaba el dinero también Anturo Vargas el guitarrista que era guitarrista también también me guardaba el dinero para que lo tuvieran más o menos para que no me lo quitaran los guitarros para quitar la familia me lo quitaban todo porque eso también pasaba que llegaban las familias y te lo quitaban claro y luego además de ahí usted iba por los bares por los restaurantes buscando un poco la vida claro el restaurante el callelario el barrio el café de Chinita la callejón de Chinita por ahí había bares y ahora el central había en Barca había en La Rosaleda un bar que llamaba La Rosaleda que decíamos si me estés los futbolistas abrimos pequeñitos en La Rosaleda un bar que era que estés al lado en el central que está todavía al lado que han puesto otra tienda no sé cómo se llama ahora claro y luego coincidiendo con artistas de Hollywood artistas de que pasaban por aquellos ¿quién recuerda así famoso conocido? vamos aquí a la Puebla venía a la Puebla venía a ver el central el bar de rama esto me llama el cojo el cojo esto me llama Pepe Pepe Palanca toda gente era gente del mundo del flamenco pero luego también había gente conocida en aquellos ambientes de los tablaos ¿no? una vez estuvo Sean Connery allí en el Pimpe eso fue Sean Connery fue porque se vinieron a hacer un abrigo con los malos rojos vinieron con los malos rojos vinieron al Pimpe yo he ido a ver nosotros no tenemos nada claro cuando estamos oscuros yo he estado con tantos personajes que ahora que me doy cuenta yo cuando digo la muchacha el otro día que yo no me lo creo que yo he estado con tantos personajes claro en mi vida me lo podía yo imaginar eran todos personajes todos eran personajes sí ha estado por aquí a Bagarne a Bagarne con Bagarne con su novio también con su novio de Catonero y luego historia ese por aquí por la costa estuvo también por la costa Claudia Cardinales Claudia Cardinales Llobrini Llobrini Antonio Quín Antonio Quín que lo llegaste a conocer a la amistad de Obrero claro personalmente Antonio Quín era gitano yo soy gitano ¿qué vas? yo soy gitano tú bailas muy bien tú eres muy gracioso y me la verdad que estoy muy bien petita entonces en los años 50 y 60 al extranjero le empieza a gustar mucho el flamenco vienen las pareñas gustando el flamenco primero un premio eligeado sobre todo la costa del sol la costa del sol todo aparte del flamenco en el año 60 recuerdo yo en el año 59 58 que yo he trabajado en la bodega andaluza en el 59 en el 58 trabajar en el bañal en el 57 eso ya es Torremolino ¿en qué año se viene usted aquí a Torremolino? yo me vine aquí en Torremolino en el 56 empecé en el remo remo ahí vinaba a todos los señoritos y a todos los personajes que yo tenía yo no tenía lo que había los personajes que había ahí la gente importante ahora yo me he venido ahí ese monedillo claro yo no sabía ¿quién era? no sabía catalogarlo ¿no? no había nadie había hombres señores muy buenos yo tengo la suerte que se portaban muy bien conmigo las mujeres y los hombres carretillo ven porque baila con mi mujer y me daban cinco duros cinco billetes de aquellos que había cinco duros y yo me los condía me los condía me los condía usted cuenta una anécdota muy divertida con Álvaro Domés que era uno de los grandes ganaderos que vivían en España daban una fiesta ahí daban una fiesta de maravilla y entonces continuimos uno de esos días que era las dos de la tarde con un calor que hacía enorme y estaba bañándose en la piscina que estaba bañando en la piscina las comía el mundo comiendo terminamos de comer y bien empezamos a bailar cantar todas las pompas las picas estaban todas y me puso mil pesetas en el estilo de la piscina si usted tira con la ropa yo nomás tenía una bruta que en el libro viene una bruta una bruta y un pantalo que tenía nomás una bruta y un pantalo y si usted tira con la bruta que usted tira todo es del trápolis y yo era yo era un pez porque yo en los barcos en Málaga yo me tiraba de los barcos me tiraba de las puntas de los barcos me tiraba de las puntas de los barcos era una avioneta que había entrado en ti se ve como como un gusano era como un gusano y claro yo tenía no tenía miedo no tenía miedo a él me lo probó pues él me lo probó ya vamos a ir capaz de tirarte y estamos todos pero de nadar no nadar sabía nadar no nadar era un pez no me escapé del reformatorio y por debajo los niños la abren tan garrenti y yo estaba yo me escapé y entonces le puso las mil pesetas me puso las mil pesetas en el filo de la piscina y claro y lo malo fue que con me entré y entré las fotos llenas de agua y no podía salir y ahora yo sacarme el chiquito sacarlo sacarlo y las mil pesetas allí todo el mundo quería coger la mano y el chiquito wow que gracia y todos los rizos claro ¿cómo se instala usted aquí ya por primera vez? ¿a dónde vive? ¿cómo entra en su primera casa? ¿cómo es? ¿para vivir en primera casa? sí porque cuando llega aquí en Torremolinos ¿a dónde vive? yo vivía yo estaba con mi padre aquí cuando estaba en la bodega en Andaluzas me acuerdo mi padre vivía aquí en Torremolinos con una sábana al estar la cocinera ahí en una cocinera ahí en una jiguera había una jiguera ahí y ahí mi padre puso una tienda de campaña que era una sábana que era una sábana que era una sábana con mi patata yo tenía dos madres yo tenía dos madres y dos padres es cosa de mi vida tiene suerte ¿entiendes? un día mi padre me iba con una madre un día me iba con una madre y así me tenía y ahí vino mi padre y estuve la pronunción que ahí me quedaba yo dormí mira en la bodega andaluza que estaba en la plaza terminaba de bailar me quedaba con mi padre ahí una cama en el que dormía en un coche en mi madrastra y ahí me quedaba yo misma otra madre me quedaba a dormir a veces me quedaba a dormir y ya empezó a tener un poco de vida y ya yo me casé en el 57 en el 57 se casó me fui a la calle Los Negros